Tuvimos la oportunidad de presentar nuestras propuestas en temas estratégicos, José Luis, en temas que tienen que ver con energía, que tienen que ver con gas natural, que tienen que ver con infraestructura carretera, que tienen que ver con el puerto de altura, con incentivar a los productores yucatecos a la exportación, en fin, muchos temas que fueron planteados por la propia Canacintra, pero yo, la propuesta central que hice, José Luis, que me parece fundamental, es crear la agencia para la competitividad y la innovación. ¿Qué significa esto, José Luis? Significa que tengamos una agencia con personal única y exclusivamente dedicado a los proyectos estratégicos que detonan el desarrollo de Yucatán. Es decir, hoy vemos que hay proyectos que tienen que ver con gas natural, vemos que hay proyectos que tienen que ver con distribución y generación de energía, de energía sustentable, proyectos que tienen que ver también con energías eólicas, fotovoltaicas, y también, desde luego, la oportunidad de poder concretar la ampliación del puerto de altura, que es un tema que prácticamente está a punto de poder definirse el formato en el cual se va a invertir el recurso para ello. De tal manera que creando esta agencia, José Luis, se va a poder tener personal dedicado permanentemente a hacer que esos proyectos se puedan concretar, porque son fundamentales para el desarrollo. Es decir, la Secretaría de Desarrollo Económico continuaría con sus actividades de generar condiciones para la inversión, de generar misiones comerciales, de poder generar tratados con otros estados y con otros países, pero me parece que la agencia pudiera tener una mayor eficacia para poder aterrizar proyectos estratégicos. De tal manera que eso lo desarrollamos el día de ayer en un ambiente de mucha cordialidad entre todos los aspirantes dedicados a presentar cuáles serían nuestras propuestas. Hablé también de la importancia de retomar en materia de conectividad el proyecto del anillo vial metropolitano, al menos en las partes parciales, para poder hacer una inversión importante del Estado, junto con el Ayuntamiento de Mérida en la próxima administración. Y bueno, fue parte de lo que pudimos mencionar el día de ayer, y eso sí, concluí diciéndoles que en mí van a tener a un gobernador. Yucatán necesita un gobernador que defienda los intereses de los yucatecos y no alguien que sea una sucursal del gobierno federal. Aquí lo que necesitamos es que haya capacidad de gestión y que podamos aterrizar proyectos estratégicos para el Estado.